Y terminamos hoy nuestro repaso a la actualidad de Córdoba y provincia con una propuesta cultural. El Centro de Arte Rafael Botí de Córdoba Capital está acogiendo estos días la exposición geométrico Trip, Soz, Córdoba, Sevilla, Jerez. Se trata de una exposición colectiva de los artistas José María Báñez, Fernando Clemente, José Miguel Pereñiguez y Fernando Romero. Se trata de una muestra que reúne 75 piezas con una originalidad, de que no están agrupadas por autores, sino mezcladas entre sí, estableciendo así una especie de complicidad y diálogo entre ellas. Los cuatro artistas que exponen en geométrico reconocen que tienen muchas cosas en común, tanto de concepto como visuales y de forma, algo que se traduce en la puesta en escena de esta exposición, que puede verse hasta primeros del próximo mes de abril en el Centro de Arte Rafael Botí, de la capital cordonesa. Gracias por ver el video.